...por la paz en democracia, llegó a la provincia de Cotopaxi. Yacu Pérez cuestionó al Consejo Nacional Electoral que haya proclamado resultado. Abran las urnas y ganarán legítimamente y ahí se entrarán con autoría moral a la segunda vuelta. Lo único que pedimos es transparencia. No traten mal así a los ecuatorianos. El candidato presidencial de Pachacuti indicó que la caminata tiene sentido. Mucho sentido. Primero vamos a presentar la impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Segundo, el Consejo Electoral cometió gravísimas violaciones. No publicó las actas de acuerdo a como dispone el artículo 145 del Código de la Democracia. Estas tenían que estar publicadas en la página web. Tercero, el artículo 141 del Código de la Democracia permitía en cualquier momento realizar un reconteo. No es legal que ellos dicen ahora. Indígenas de la provincia de Cotopaxi, dirigentes de varias organizaciones, recibieron a Pérez para acompañarlo en su paso por el Cantón Salcedo. Esta es una marcha simbólica para pedir la transparencia electoral y lo que vamos a hacer es, dentro de los términos legales, presentar oficialmente la impugnación al pronunciamiento de los resultados que ha hecho el CNE. Resulta que es más importante el calendario electoral, más allá de la exigencia y de la transparencia que estamos exigiendo los ecuatorianos. Pérez y sus acompañantes cumplirán varias actividades en la provincia, previo a su llegada a la capital de los ecuatorianos. A partir de las 9 de la mañana salimos de Cotulagua, rumbo al Arbolito y luego al CNE. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas.